Bienvenidos todos a Pero Tenemos Patria, el programa en el que nos emocionamos y salimos en vivo desde Facebook. Vamos con el cambio, ¿no? Para adelante. Aquí las estoy pasando en vivo por el Facebook mío. ¡Eh! ¡Sinco ahí directo! ¡Cadena, no hay! A esa señora la pone en Snapchat y le da un infarto. Patria, patria, tú desminuida, tú desmila, tú desmila, tú desmila, tú desmila. Durante el programa En Contacto con Maduro, el presidente de la República le advirtió a Henry Ramos Alup todos los peligros que corre por sus declaraciones. ¡Ay, Ramos Alup! ¡Te metiste con huerca y puro! ¡Te va a salir, te va a jalar las patas en la noche, Ramos Alup! ¡Ponte las pilas, Ramos Alup! Pero ¿quién va a querer entrar a la casa de Henry Ramos Alup a jalarle las patas cuando todo el mundo sabe que él duerme desnudo? Sin embargo, Campero, Tenemos Patria con la más avanzada tecnología y también con la ayuda de un par de santeros pudimos recrear cómo sería esta situación. Veamos. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¿Qué me está ganando las patas? ¡Ay, yo no pienso en la suya! ¡Qué pena con esta gente! ¡Qué cofreo en los pies! ¡Ay, Dios mío! ¡Huay que hay puro! ¡Eres tú! ¡Ay, huele a chuchu guasa! ¿Qué es esto? ¡Ay, el cuadro de Lucichi! ¡Divina protectora! ¡Virgen, ayúdame! ¡Protégeme! Esto fue de actividad para Yucmal y da mucho más miedo que el original, ¿no? En las últimas semanas hemos visto cómo el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha intentado confundir a los televidentes que ven sus cadenas. ¡Prepáremonos! Así lo digo, el 6 de diciembre para que sea una fiesta electoral de paz. No se dejen llevar por esa carita de osito cariñosito, porque miren ahora. ¿Qué creen ustedes que pasaría si la MUT controlara la Asamblea Nacional? ¡Un caos! ¡Un caos! ¡Porque nuestro pueblo no se va a entregar! ¡Nuestro pueblo va a luchar en las calles! Mauro, pero basta ya, chico. ¿Tú no ves que hay gente que está viendo tus cadenas? De hecho, hay niños que podrían confundirse con esa bipolaridad tuya. Es más, creo que tenemos un video del bebé que quedó enfrente del televisor cuando apareció la cadena. Vamos a verlo. ¡Parémonos! Así lo digo, el 6 de diciembre para que sea una fiesta electoral de paz. ¡Porque nuestro pueblo no se va a entregar! Desde hace algunas semanas, el partido político Min Unidad ha hecho creer que forma parte de la Mesa de la Unidad, a pesar de que Julio Borges dijo esto. Decir que el partido Min Unidad está fuera de la unidad, como tocó en el tema de Copey, que es un partido secuestrado por el gobierno, utilizando políticamente la justicia. Pero lo más increíble de Min Unidad no es solo que su nombre se parezca bastante a la Mesa de la Unidad, sino que su eslogan dice, somos la oposición. Un poquito de dignidad, chico. Yo creo que todos los partidos políticos que quieran parecer ser de oposición, tienen que esforzarse un poquito más. Es por eso que hemos decidido traer al asesor político más barato que hemos podido conseguir. A ver si los ayuda. Bienvenido, asesor político sucio. Hola Manuel, muchas gracias por invitarme a tu programa. Mira, traigo unas propuestas. Quería que Diego Arria vote con los ojos vendados por estos partidos. Bueno, veamos qué nos trae. Manuel, la primera propuesta que te traigo es, yo sí soy opositor. Y el eslogan, Uy, no me acercas a un chavista, que no lo soporto. Bueno, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, pero eso también suena como un jingle que cantaría a Roque Valero. Bueno, Manuel, pensé que podías decir eso. Por eso te traigo esta propuesta. Los del Este, del Este con la Mú. Y el eslogan, votaría demasiado. No sé, me parece como forzado. Winston seguro animaría un evento de ese partido. Manuel, te entiendo, te entiendo. Mira, te traigo otra opción. El partido con Capriles hasta el fin. Y el eslogan que dice, Capriles, eres tú, tú eres el tipo. No me vengas a decir que no soy un opositor. Tiene a Capriles. Me gusta, me gusta, pero tiene una foto en la que se le ve la barriga. Y todo buen opositor sabe que Capriles oía esa foto porque se ve gordo. Bueno, Manuel, de verdad. Bueno, mira, te traigo una última opción y es mi favorita. Se llama Bueno, mire, y el eslogan, ¿qué es? Bueno, hay que dejarlo claro para que nadie después salga diciendo que somos un partido de chavistas. Julio Borges, ¿oíste? Es contigo porque después sales diciendo que somos un partido de chavistas. No lo somos, ¿ok? Voten por nosotros. Asesor político sucio, pero qué buen nombre y qué buen eslogan. De esta manera no me queda duda de que ustedes son hombres de oposición de verdad. Gracias, Manuel, gracias. Pero mira, con ese tenemos un pequeño problema. Es que en el tarjetón no se ve muy bien. Bueno, gracias a nuestro asesor político sucio por venir. Les daremos estas recomendaciones al opositor chavista neutro, William Ojeda, a ver si le sirven mejor que lo que está haciendo con el Minunidad. Y para garantizar que nadie nunca olvida a Leopoldo López, nuestros amigos de Zurda Conducta se encargaron de hacer un interesante reportaje acerca de sus nuevos zapatos favoritos. Pero qué buen plan para incentivar la economía nacional. Yo creo que deberíamos comercializar otros productos como, por ejemplo, la camisa blanca con tetas de María Corina. El diccionario de Manuel Rosales. La Homer de Winston. Y un castillo medieval carísimo lleno de cañones y seguridad 24 horas con el féretro de un líder. Y aprovechen esta maravillosa oferta. Antes de que la regulen, se acabe y no se consiga. El candidato a la Asamblea Nacional, Ricardo Molina, ofreció unas aclaraciones recientemente acerca de cómo son los opositores. Fíjese bien, para ser opositor hay que tener una condición muy específica. Fíjese, si usted se para a las 9 de la mañana, si le llevan el desayuno a la cama, si sus hijos estudian en el externo... Ya va, ya va, ya va, ya va. Ese señor es el PSV, porque esa me parece la mejor campaña para ser opositor de la historia. Es más, vamos a ver cómo sería. Primero, en lugar de despertarte temprano... Fíjese, si usted se para a las 9 de la mañana... Segundo, ¿hacerte el desayuno? No. Si le llevan el desayuno a la cama... ¿Pendiente de la quincena y el fin de mes? Olvídate de eso. Si a usted no le preocupa el salario porque tiene mucha plata... ¿Estar pendiente de Cadivi o no viajar nunca? No, señor. Usted viaja 4, 5, 6 veces al exterior... Aunque esto suene como más una campaña de un enchufado que de un opositor, igual provoca ser ese tipo de opositor, ¿no? Ahora vamos con la sección que, como la pila del celular, nos pone a sufrir a todos. No me jodas. ¡No me jodas! Ahora vamos a ver las declaraciones que ofreció la ministra Iris Varela acerca de la situación humanitaria de las cárceles en Venezuela. Así que no hay en el mundo un país donde los derechos humanos sean tan garantizados y donde el pueblo los disfrute de tal manera que incluso es protagonista de su propio destino como la República Bolivariana de Venezuela. Y a las pruebas me remito. Iris, no me jodas. ¡No me jodas! Y esto fue todo por el episodio de hoy. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Twitter, de Facebook e de Instagram. Y antes de despedirnos, ¿qué es mejor que un aplauso? Bueno, aplaudan, pues. Bueno, no todos querrán aplaudir. ¡Pero tenemos patria! Patria, patria, todo es mi vida, todo es mi alma, todo es mi alma. Y mientras esperamos que Diosdado aplauda, te puedes suscribir aquí y estar pendiente de nuestros nuevos episodios. ¡Pendiente!